Él es el chofer del bus de la cooperativa Macas Limitada, quien milagrosamente sobrevivió en el accidente de tránsito la semana pasada en uno de los cantones de la provincia del Guayas, mientras cubría la ruta Macas-Guayaquil. René Lizardo Cabrera, todavía con recuerdos perturbadores, nos contó cómo sucedió el accidente en el que murieron varias personas y sobrevivieron otras. Con tal en sí, el hecho real de parte de quien en ese momento estuvo conduciendo la unidad, lamentablemente y penosamente no todos estamos libres de algún riesgo que pueda correr en la vía. No todos estamos en los buenos parámetros, se podría decir, conscientes y literalmente evitando cualquier tipo de accidentes. Esta ocasión me tocó a mí, lamentablemente dentro de inmunidad fallecieron cinco personas que son de acá, de la región, y como dos personas que eran de Bucay. Es penosamente, para mí es duro revivir esos momentos, porque a veces mucha de la gente dirá, el conductor esto, el conductor el otro, pero poniéndose en los zapatos de uno, créanme que la responsabilidad y las circunstancias de tener que jugar esta responsabilidad grande, se podría decir tener que jugar a la responsabilidad de ser un dios de quien vive y quien no vive. Es bien dura, es bien dura, realmente fue bien drástico para mí, porque era en un momento inesperado que yo conducía el vehículo a unos 70, 80 kilómetros por hora, a una velocidad prudente, normal, despacio, en vista que la calzada estaba mojada, justamente estaba lloviendo, y el tráiler venía en sentido contrario, en el carril de él, y cuando de un momento al otro, hablemos de una distancia de unos 20 a 30 metros, que es demasiado corto para la velocidad en la que venía el tráiler, agarra y gira la dirección en contra de mí, inviciéndome totalmente al bus. Entonces, yo en vista de que le veo al tráiler, que de un rato al otro, o sea, era una dirección que nunca espera un conductor que está de frente, porque no había ninguna travesía, ninguna vía, ni cosa para decir que va a girar por motivo que quería irse en otra dirección, era una vía recta, nada más. Entonces, realmente yo intenté, como todo conductor puede hacer, tratar de reaccionar y tratar de evitar el impacto lo más que se pueda, tratar de evitar, pero ya giré la dirección, frené y todo, y en el momento que impacté la primera esquina de la parte del bus, fue cuando sentí el golpe del otro vehículo que venía posteriormente atrás, ocasionando que el bus se pegue más al container y ocasione todo el desastre del bus. Yo lo único que me acuerdo es que sentí el impacto de atrás y de ahí sí ya no, ya no estuve consciente, y me levanté después de unos cinco o seis minutos, al no verle a mi compañero ahí, lo primero que me entró la desesperación de saber si estaba con vida o no, y pues a la larga avancé a salir del carro, había una señora que me ayudó a levantarlo a él, junto con la señora salvamos a unos dos niños también que estaban atrapados en el vehículo, ensangrentados en la cara y todo, y pudimos bajarle con la señora, ponerle un buen recaudo a los niños, y luego de eso, posteriormente le encontramos a mi compañero, lo cual pudimos encontrarle y ponerle un buen recaudo. ¿Sobrevivió su compañero? Sí, 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 dando gracias a Dios, son momentos inexplicables que no podría decir exactamente cómo es que él sobrevive al accidente porque sale disparado del vehículo, el asiento en el que él se encontraba sentado estaba afuera en la vía, debajo del tráiler, y él estaba al frente del bus en la vía echado, la verdad, la verdad fueron momentos difíciles, duros, pero lo único que me quedaba a mí era tratar de ver, tratar de salvaguardar la vida de los que estaban heridos, tratando de ayudar a los que más podía, junto con los agentes de la policía que ya llegaron, logramos sacar a todas las personas que estaban arriba, ya heridas en el piso y todo eso, y de ahí luego ya, pues posteriormente a mí también me llevaron al hospital y me tuvieron detenido hasta que se hagan las investigaciones normales, lo cual dentro del parte policial encontraron la culpabilidad totalmente al tráiler azul y pues dando también a sí mismo con los parámetros de los límites de velocidad que dando gracias a Dios los límites de velocidad en el momento de los impactos, todo vehículo queda grabado y queda estándar, se dio el informe de la parte policial ante el juez y ante la fiscal del triunfo que el tráiler estaba a más de 100 kilómetros por hora, el tráiler azul quien fue el primer causante del impacto del bus, el bus estaba con los 60 kilómetros por hora y el contenedor de la volqueta, podría ser una cama baja, estaba con un parámetro de 95 kilómetros por hora. Eso fue lo que está dado parte del informe y todas las investigaciones en la parte judicial que se podría decir. Como acaba de contar René Lizardo Cabrera, sobrevivió también el controlador Luis Palacios, apodado El Monito, quien aún se encuentra hospitalizado y para quien se va a realizar este viernes un hornado solidario para recoger fondos en ayuda. Gracias por dar la oportunidad de expresarnos ante su prestigioso canal, así poder llegar a la mayor parte de gente con nuestra pequeña iniciativa solidaria que estamos queriendo realizar en bien de los compañeros accidentados y aún más por el bien de las personas que viajaban en la unidad y salieron perjudicados. Es por ello que yo como parte del grupo de choferes y oficiales de la cooperativa Macas Limitada y conjuntamente con la cooperativa, con los dirigentes de la cooperativa, hemos tomado la iniciativa esta de realizar una comida solidaria este día viernes 15 de diciembre y hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía de Macas, la provincia y los que nos visitan de distintas partes del país para que seamos solidarios y aún más todavía en este tiempo de Navidad, que es tiempo de paz, tiempo de solidaridad, tiempo de compromiso y que nos acompañen, que nos colaboren, seamos solidarios con estos afectados y a lo mejor hoy es por ellos, mañana a lo mejor nos toca a uno de nosotros. Como dijo el compañero, nadie estamos inmersos a un percance y lo que esté en nuestras manos estaremos ahí prestos para echarles, echarles la mano y colaborar en beneficio de todos. Ana Nieves, quien colabora con la actividad del Hornado Solidario, hizo la invitación a la ciudadanía. Bueno, lo que se está organizando para este viernes 15 de diciembre es un Hornado Solidario para recaudar fondos para poder ayudar así sea al socio, chofer o oficial, que el oficial en ese accidente resultó más afeitado y esperar con la presencia de toda la gente de la ciudad de Macas nos puedan colaborar, sea comprando uno o dos platos de hornado, igualmente se va a estar ofreciendo lo que es caldo de gallina. El valor de cada plato es a cuatro dólares, tres dólares, el precio que ellos deseen. Y el lugar en el que nos vamos a reunir va a ser en la sede de la Cooperativa de Transportes Macas Limitada, que está ubicado frente al terminal antiguo de aquí de la ciudad de Macas. Igualmente se entrega a domicilio dentro de la ciudad sin recarga alguno y tenemos dos contactos con los que se pueden comunicar por si desean que les vayamos a entregar a domicilio. Los números son el 099 38 42 231 o el 099 05 23 433. Invito a toda la gente de aquí de la ciudad de Macas para que nos puedan ayudar. Por el momento estamos organizando lo que es el hornado solidario, quizás la siguiente semana o tiempo después podamos organizar algún programa un poquito más grande porque la verdad sí necesitan una pequeña colaboración y así como compañeros de la Macas Limitada u otra gente nos puedan ayudar. Hoy puede ser por ellos, mañana por nosotros. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.